Se da la partida de la tercera del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato, Curaca por el medio, San Orán por fuera, buscan la punta. Se suma al grupo Portefino, a su costado lo hace Tiroles. Cerca al grupo, Marcha Fischer, por el lado de afuera, lo hace Santiago. Han recorrido así los primeros 300 metros con Tiroles dominando. En el segundo lugar quedó Portefino. En el tercer puesto, muy cerca, ganando terreno Fischer, cuarto Curaca. En el quinto lugar, San Orán. En el sexto puesto, lo hace Santiago. Llegaron a los últimos 300, Portefino ha entrado a dominar. Portefino ha quedado en la punta, segundo Tiroles. En el tercer puesto, Curaca, cuarto Fischer, quinto San Orán. En el sexto lugar, Capo Laboro. Faltan 150, Portefino, Curaca, pelea en la punta. Último 100, Curaca por dentro, va entrando a dominar. Curaca quedó en la punta, segundo Portefino. Llega a la meta, tercero Fischer. Cuarto San Orán, quinto Tiroles. Luego remata Capo Laboro. A continuación, finaliza el dramaturgo. Gana la tercera carrera del programa, el número 6, Curaca, con Cristian Quispe.